Hace tiempo que no te veo, no sé dónde ni con quién estarás Sentimientos que ya están muertos, pero qué hago si me vuelves a buscar Oh yeah, si te des la razón, si tu luna te abajo y te duermas de nosotras haciéndolo Busques mi dirección, esa no es la solución, porque sabes que lo resto se abajo Me sigues pegando en el mismo lugar donde juré quedarme, pero ya está cayendo la tarde La necesidad de salir a buscarte, ya no hay forma de recuperarme, me está lastimando esto de amarte Si la viera como por la noche anda viendo si me encuentro en alguna parte Pero es que tu amor yo me lastima, voy a sacar lo peor de mis días Y ahora que estamos lejos me ofrece devuelvo las cosas que nunca le haría Ya no quiero escucharte, le llamo ser reina, mañana no tengo más tiempo pa' tu desamor Si todo este tiempo ha dejado, es claro que estando a tu lado me mando el dolor, ya pasa Si tú tienes la razón, si tu luna te abajo y te duermas de nosotras haciéndolo Si busques mi dirección, esa no es la solución, porque sabes que lo resto se abajo Baby, como te movías tan sola, estaba crazy Los dos fumando con dos botellas de baileys Nunca te dije que no a nuestros sentimientos Aunque se morían lentos Y ahora yo no quiero verte, fue suficiente Voy por el capítulo siguiente Se compró una chain con mi nombre Pero nada vale más de un corazón que siente, fue suficiente Baby, quiero buscarte pero ya no va, pero ya no va Si tú tienes la razón, si tu luna te abajo y te acuerdas de nosotras haciéndolo Si busques mi dirección, esa no es la solución, ya sabes que lo nuestro se abajo Que te quede bien claro Nico GZ